Y vaya accidente vehicular el que provocó un trailer en Puebla y es que esta unidad pesadísima embistió a dos vehículos y se impactó, se estrelló contra una cabina de la caseta de la autopista Mosó Perote. A través de redes sociales se difundió este video del momento del accidente y al parecer el conductor pues mire irresponsablemente iba hablando por teléfono momentos antes de este accidente sin importarle la poca visibilidad por la neblina. Gracias.